hola moteros bienvenidos a un vídeo más de su canal Vidal Motoblog en esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Esteli que queda ubicada en el norte de Nicaragua esta ciudad es cabecera departamental del departamento del mismo nombre Esteli y nos encontramos por aquí porque vamos a asistir al aniversario número 4 del MC Warriors de esta ciudad antes de dirigirnos al punto de encuentro que es en un lugar llamado La Hacienda que queda a unos 6 kilómetros al norte de la ciudad vamos a pasar por vamos a pasar por el parque central para que echen un vistazo de esta bonita ciudad del norte de Nicaragua en el vídeo anterior estuvimos en esta ciudad en una fábrica de puros de un amigo que amablemente nos atendió y nos explicó el proceso de elaboración de los puros y por ahí van a ver el enlace al vídeo si no lo han visto para que se vayan a verlo ha hecho un día muy bonito por la mañana estuvo bastante soleado aunque con algunas nubes por la tarde briso pero muy poco la verdad muy poco fue apenas una pequeña brisa y ahorita por la tarde pues está bastante nublado pero no olviden que estamos en el norte de Nicaragua así que eso es bastante normal por estos lados si no me equivoco el parque debería de estar por aquí a la izquierda bueno esta ciudad se siente bastante fresca y como lo vimos y como lo vimos en el vídeo anterior es famosa por la elaboración de buros de diferentes marcas que se venden no solo en el territorio nacional sino en el extranjero así que es un rubro muy importante y algo que caracteriza a esta ciudad deberíamos estar cerca del parque central pero para mientras llegamos aprovechamos para saludar al mc warriors que está celebrando su cuarto aniversario y es el evento al cual nos dirigimos en este momento ya me perdí ya me perdí buenas el parque donde queda más gracias ah pues ya me había pasado si ya me había pasado si porque prácticamente voy a dar la vuelta de nuevo un no i tú 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 ¿no lo antes Parece que aquí así se parquean, mira, mira aquel, mira aquel. Mira aquel, ¿a dónde está saliendo? Mira aquel. Vamos a ver, ¿verdad que? Ok, aquí hay que asomarse, a ver si hay ahorita. ¿Por qué se están yendo? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a proceder a darle un pequeño lustre a las gotitas. ¿Va cerrado esto? Bueno, motoros, seguimos. Camino al aniversario número 4 de Warriors. Pasamos por el parque, dándole una limpiadita a los zapatos, para ir a Iguapetones al evento. Ahorita vamos al este buscando la Panamericana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La niña que iba ahí en la moto, pero es que la niña le dijo algo. Este, no sé qué, es que mira, no sé qué, 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 no sé qué. Nosotros pasábamos, pero la chiquita no sé qué dijo y nos quedaron bien. Por eso. Después cuando ella pasó y doblamos para allá, no sé qué se me dio y yo volví a ver lo que hizo la niña hablar. Sí. Y en lo que yo volví a ver, la señora me hizo la rendo. Ah, jajaja. Pasadense ahora, dice la chiquita. Ya. Song San. Que mi papá, que mi abuelo. Bueno, moteros. Bueno, moteros, como pueden observar aquí, en esta parte de la Panamericana Norte, la que atraviesa este Lee, pues el tráfico se pone un poquito pesado y hay que tener bastante cuidado. Aplicar la cortesía. Porque si no, la vía se vuelve un caos. Y puede ser peligroso. Así que con mucho cuidado cuando transiten por esta zona. Ya saliendo de la ciudad, pues es otra cosa. Ya empieza la carretera y... Un poquito, un poquito menos de peligro. Claro, los peligros propios de la carretera. Pero ya no, los peligros de pasar casi en medio de la ciudad. No hay que sofocarse. Con calma. Tranquilos. Recuerden que la misión siempre es llegar al destino. Esa es la principal misión. La eficacia. Luego, pues, ya vemos que tan eficaces somos con el tiempo y todo lo demás. Pero la principal misión es llegar. Y esto cobra mayor importancia cuando llevamos a pasajeros. Como es mi caso, el 80% de las veces me atrevería a decir. Te estás haciendo responsable de una vida. Y esa persona está depositando la confianza en vos. Así que debes de tener el doble de cuidado. Aquí fue el evento que vine con Jonathan. Acabamos de pasar por el parque de ferias, creo que se llama. Donde fue el evento de chamanes el año pasado. O este año, no recuerdo. De ese evento no sacamos video. Pero hoy tenemos alguna que otra toma. A veces no tenemos tiempo. Como les he explicado en videos anteriores. A veces no tenemos todo el tiempo para grabar y poderles presentar un video. A veces toca simplemente disfrutar de la ruta. Disfrutar del evento al que sí estamos. Disfrutar de la carretera. Disfrutar del evento al que sí estamos. Generalmente eso sucede cuando. Rodamos en grupo. Porque el grupo no puede estar esperándonos. Cada vez que nosotros nos detringamos. A tomar fotos. A acomodarnos las cámaras. A empezar a grabar audio. Etcétera. Y por ahí vemos. ¿Es el de los cachos? Ajá. Y por allá adelante. No sé si lo logran apreciar. Va uno de los infaltables. Es devorar carreteras de Nicaragua. Infaltable en este tipo de eventos y actividades bike-car. Aquí ya salimos de la ciudad de Estelí. Hacia el norte. El lugar del evento está a unos 5 kilómetros. Calculo de la ciudad. Se llama La Hacienda. Que delicioso el clima de esta área señores. Vean esos árboles. Como devoran prácticamente la carretera en la parte superior. Que preciosa que es la naturaleza. Y que preciosa que es viajar por el norte de Nicaragua. Los invito. A que viajen. A que saquen esas motos de sus parqueos. Que empiecen a realizar mototurismo de una manera responsable. De una manera segura. Siempre tomando. Siempre tomando todas las medidas de seguridad pertinentes. Todas las medidas de precaución pertinentes. Siempre con toda la legalidad. Tanto de ustedes como conductores. Como de sus vehículos. Deberíamos de estar cerca. Espero no pasarme. Normalmente suelo conducir sin GPS. Deberíamos de estar cerca. Creo que aquí es ¿Pero dónde será la entrada? ¿A dónde será la entrada? Sí, aquí es. ¿Pero dónde será la entrada? 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 Y aquí están algunas de las motos de los moteros que ya llegaron. Aquí le pueden estar mostrando imágenes del evento. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!